El día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género y el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Igualdad de Género, de la cual orgullosamente formo parte, no podría ser más acorde a los objetivos buscados por este movimiento. Vivimos en un mundo donde diariamente miles de niñas y mujeres son víctimas de una o de varias manifestaciones de violencia, la cual puede ir desde el abuso psicológico hasta agresiones verbales y físicas. Erradicar estas conductas en contra de la mujer es una obligación del Estado y urge como legisladores estemos siempre atentos a la revisión de nuestro marco jurídico para que la ley sea una herramienta efectiva para su combate a través de la protección y el reconocimiento de derechos. La única manera en que esto funcione es manteniendo las leyes actualizadas para que su contenido refleje lo que verdaderamente ocurre en la sociedad actual. Una ley que no toma en cuenta la realidad que se vive el día a día será una ley insuficiente y por lo tanto inútil. Lo que aprobaremos con este dictamen es precisamente una respuesta institucional a las denuncias de miles de mujeres valientes que a través de contar su historia hicieron que el foco de atención se centrará en visibilizar una nueva forma de violencia, la que deriva del uso de las tecnologías de la información y de las redes sociales. Incorporar el concepto de violencia digital en la ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia abre la puerta para que de una vez por todas se pueda sancionar a quienes en un abuso de confianza atentan contra la dignidad e intimidad de las mujeres a través de la publicación de contenido de carácter privado sin su consentimiento. Toda persona debe ser libre de vivir su vida sexual e íntima como lo desee, pero desafortunadamente nuestra sociedad aún recrimina a las mujeres por hacer lo mismo que hacen los hombres. Cuando se presenta un caso de exposición pública de información de contenido sexual es en la gran mayoría la mujer quien es sujeto de acoso, de hostigamiento, amenazas e insultos, viéndose obligada a sobrellevar las críticas de una sociedad machista que constantemente juzga a la víctima diciendo que si no quería que eso pasara no debió de haber compartido el contenido y no juzgando y pidiendo castigo para la persona que divulgó la información con el resto de las personas. Quienes han sido víctimas de la violencia digital no sólo pierden su privacidad, sino que se les arrebata con una sola acción la confianza en sí mismas, el autoestima, su dignidad y tranquilidad. En casos severos donde la víctima no recibe el apoyo psicológico necesario para afrontar esta situación aunado a la poca respuesta por parte de las autoridades ha llevado incontables mujeres a sentir que su única alternativa es el suicidio. Hoy decimos basta, no queremos que ni una persona más quede impune por estos actos. Estoy segura que el resultado de la propuesta de la iniciativa proveniente de esa larga lucha de mujeres revictimizadas por sociedad y el Estado dará el fruto esperado para que a través de la aprobación del presente dictamen y la incorporación del concepto a la ley por fin se logre visibilizar en todo el país la gravedad del problema de la violencia en línea contra niñas, adolescentes y mujeres. De esta manera estamos otorgando el tan exigido marco legal para tutelar la vida privada de las personas pero principalmente de las mujeres su intimidad, dignidad y el respeto libre desarrollo de su personalidad es decir, vivir su vida conforme más les parezca. A través de la legislación estamos mandando un fuerte mensaje de que se acabaron los días de tolerancia para los victimarios. Nunca, nunca es la culpa de la víctima. Sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos que las instituciones encargadas de hacer efectiva la ley la cumplan rigurosamente. Urge que lo aprobado no sólo sea letra muerta pues en la medida en la que el porcentaje de impunidad se vaya reduciendo mejor comprendido será por todos los mexicanos la consigna de cero tolerancia a la violencia por razones de género. Por último, quiero aprovechar para reconocer el trabajo que realizamos en esta legislatura ya que desde aquí estamos buscando soluciones a los principales problemas de nosotras las mujeres. Debemos estar orgullosos de nuestro trabajo legislativo en materia de género ya que nos distingue internacionalmente y sirve como ejemplo para cambiar la vida no sólo de las mexicanas sino de las mujeres en todo el mundo. Es por eso que votaremos a favor de este presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.